¡Aplausos! Aplausos 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 Te paso por la chica de la pasada de Santandín Llegaremos a la chica de la descambiente Aquellos angalichosos voy a dar a morrer De mi bachito, mi madre, todo mi piel A mí ahorita no tenía que devolver Ya me voy a ocupar, volé y no padecer Ya me voy a ocupar, me voy a ocupar, volé y no padecer Cuando ganas los hoyos, yo me voy a ocupar